Fueron invitados a un open house, pero no sabían que era la casa de Paranormal Activity. Estar a punto de vivir la dimensión fantasma. La casa tiene cuatro de cámaras y dos baños. Y este cuarto es uno de los más grandes. ¿Y por qué se están volando? No dijeron. ¡Qué malo! Este es el dormitorio principal. ¿Qué si alguien conspire para nosotros estar en esta casa? ¿Qué si alguien conspire para nosotros estar en esta casa? Este es el dormir.